Buenos días, pues apoyando esta iniciativa por parte de Hidrogea, pues no podíamos dejar de venir a apoyarles, a decir que el agua de Cartagena es segura, es potable, la podemos beber las 24 horas del día, porque además tenemos la suerte de que nos llega a nuestra casa, hemos nacido con este primer alimento. Nosotros, ¿quién le diría a nuestros bisabuelos, por ejemplo, que íbamos a tener nosotros agua en nuestras casas? Y bueno, pues tenemos que también concienciarnos de ese uso responsable del agua. Más de 2.000 millones de personas están sin agua potable en el mundo y nosotros ya que la tenemos, pues tenemos que hacer ese uso responsable. El agua de Cartagena es sana, segura y es de calidad. Entonces no hay excusas para no beber el agua de Cartagena. Esta campaña que lanza Hidrogea con el Servicio Municipal de Aguas de Cartagena, con el apoyo del Ayuntamiento, agradecer a Belén su presencia con nosotros, lo hacemos con un objetivo claro y es comunicar que el agua del grifo es 100% segura y 100% potable. Es el alimento más controlado del mundo. Nosotros hacemos encuestas de satisfacción periódicamente y nos sorprende que nuestros clientes, cuando les preguntamos, ¿ve usted agua del grifo? Algunos nos dicen, es que se puede beber el agua del grifo. Entonces no nos responden sí o no, nos preguntan si es que se puede beber. Y el objetivo de esta campaña es acabar con eso, es decir, acabar con esa incertidumbre de si se puede. Claro que se puede ver, insisto, es el alimento más controlado del mundo. Solo en Cartagena hacemos casi 100.000 analíticas al año de agua, de todo tipo, de la más simple que es controlar la desinfección, que tenemos cientos de puntos de control de desinfección 24 horas al día repartidos por toda la ciudad, hasta análisis completos con más de 100 parámetros, donde se analiza todo, se ha analisis completo precisamente por eso, porque se analizan todos los parámetros que se pueden analizar en el agua.